Puntualizando Les saludo con gusto para presentarle la información del día. Encabeza Estado Arranque del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas en Ciudad Juárez. Se destinarán 240 millones de pesos para la construcción y equipamiento del centro. Estará ubicado de manera estratégica, rodeado de más de 500 empresas de clase mundial. Magnífico, yo creo que las grandes cosas, las grandes obras se logran trabajando en conjunto. Y qué mejor manera de trabajar de la mano el gobierno de la iniciativa privada. Definitivamente es una gran idea, es algo que la ciudad necesita. Un centro de tecnología avanzada, un centro donde las nuevas generaciones puedan hacer prácticas, puedan poner sus manos sobre tecnologías nuevas, con el fin de que puedan tener una mejor educación. Pone Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez a disposición de la ciudadanía, su centro de fisioterapia. El servicio que presta es de terapia física y rehabilitación en sus diferentes técnicas de acuerdo al padecimiento. La atención a la población en general es de lunes a jueves de 2 a 6 de la tarde, con previa cita al teléfono 649-0600, extensión 3922. Las terapias tienen un costo de recuperación mínimo en comparación a un servicio particular, pero con la misma calidad. Ofrece estado 25% de descuento en el costo de licencias de conducir. El descuento estará disponible hasta el 31 de diciembre en los módulos de la dependencia en Juárez. Al aplicarlo en el documento vial de chofer particular por 6 años, el precio queda en 953 pesos, por 3 años con descuento en 712 pesos y por un año en 284 pesos. Contáctenos en nuestras plataformas digitales. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.